¡Suscríbete al canal! En la temporada 3 todos nos volvemos hombres otra vez KJ dejó de ser hombre desde hace buen tiempo Lo dejamos de ser ¿No? Sí, ahora persiga a los hombres Género X, gracias por abrirme esto Vamos a rodar nivel 3 de la copa ¿Está a nivel 3? ¿El aquí? Esa es la... Es de aquí 10 Es en el espacio, yo creo que hay que matarlo Lo maté una pelita sin red Nice Con cuidado ¿Qué nivel era el rider? Ni siquiera me fijé No, no lo vi tampoco ya Veinte, veinte Es una skin verde, así que creo que era bajito A ver, entonces vamos ahí Está cerca mío, no tengo poder de acá Si, es el estilo de este La culpa de ese... No, es la culpa de ese... Vamos aonde te vas rápido La culpa de mí es porque no tengo le sprint Mátelo 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 Muera, muera Muera no... Más el spray dragón después de no se cuanto ¿Más el spray dragón después de no se cuanto? A venir ese gusano Trukma va a servir hoy día nuestro nivel 4 ¿Quién es el mejor nivel 4? Quisiera Si, 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 si Sí, es de Kati Si, él es de Spool Especiales Si, él es de Spool Especiales Ah, no, 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 nuestro mejor level 4 es Arkane ARKANET Arca No, 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 aquí no decimos eso, ARRE Arca da el mejor nivel, el mejor nivel 4 No mames ¿Y quién es el peor nivel 4? Blackie Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso No, Blackie No mames Si, Blackie es muy bueno siendo nivel 4 Sí, solo que cuando piensa en Nundela se deja matar ¿Cómo te atreves? Aranjo, me ofendes, yo mate a un guinillo solito Nundela, continúa Blackie Sigue persiguiendo Sigue persiguiendo Sigue persiguiendo Nundela De la salida de hoy Si crees y te ayudas en la saga Me pongo Nundela Ah, si no No es lo mismo Me pierde la esencia Uy, Koi, 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 bros y su piedra Literal Un día fuimos un total de 6 Nundelas Nomás para Blackie Pasa Blackie Ya llegó el huevo Jomashu Tranquila, tranquila Puedo matarnos en nivel 2 Vamos atrás de freno A ver, hay que humillarlo con ese Popovich No, hay que, por la punta también, por la cuerda también es fácil Hay que sufrir Ok, hay un civil, luego se va a captar ¿Tú te acuerdas a la sala? Ah, no, no, no Hay que absorber ese cojudo Puedo usar tu civil de acá, para que no lo absorbe Dale, 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 yo estoy bien conmigo, como la velona La cura, vamos Lo malo es que no tengo ni radar, ¿no? O sea, tengo radar de civil No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver, ¿cómo vengo? Este... Eh, troma, a ver, aleí Por aquí Te dejó, ahí te dejó un par... Hay una máquina al pasar Voy con el misil de uno Estoy re lejos Hay una máquina al pasar también para que se venga Hay una corda cayendo del cielo Me renté un escudito Ya estoy llegando a donde marcaste el cubito En otra bola Ahí está la divina eh No, no, acá la tuya una No, no, acá la tuya una Please, please Ahí está, gracias Está corta La guarda La guarda No No tiene esfera Por eso soy nivel 2 we Ya tengo una esfera abajo Ya tenemos todas las esferes, tenemos todas las esferes, tenemos todas las esferes ¿Qué? Tenemos todas las esferes Buen camino Sí, sí Ven Blacky, ven Ah, pero estoy a nivel 1 Voy a dar una putiza ahora ¿Puedes recuperarle? Me acabo de comprar tu poder de cambio, ya no El cubito es por ahí Yo se le dejó ya Rescato, rescato un civil Blacky para que agarre este Dale Ven, me entré, me entré, me entré, me entré, me entré Falta la esfera de Blacky Buen camino, buen camino Vale Nooo ¿De verdad? ¿De ahí va a ir a pegarle? Es civil Eh, tengo 2 bíbenes recarga Perdón, perdón, tengo dos chelas, así de como se hace Tengo que modo de dime la das Tiene que ir así se las paso de Toky Hay que joderlo ese... Hay que mantenerlo ahora Hay que mantenerlo, hay que mantenerlo No, no daño, para ayudarlo Toma, toma, toma Ya se me da los Majin Mule Dale, vamos Vamos, vamos Cuando se llega a nivel 2, ahí está Yo voy con TP, voy con TP Dale, dale, hay que cerrar A la vera Tengo que ir rápido antes de que la absorba Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Está con... Ah, Tacobot Acá, 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 acá ¿Ya te transformaste tan rápido? Sí, exacto, pensé que lo iba a absorber, ¿no? Camino Hay un dinosaurio Tengo que hacer el gama para pegarle ese ataque, ¿eh? Cágara El sistema de inocko para la金 juez de Super Time Machine está preparado Seguí ahora Ah, tiene... Ah, me da interrogados No.. El ataque... ¡M unstoppable,obe are justொres following wiem Aguante, 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 aguante No, 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 igual sí acerira cuanto agua antes oIP Pero... ...las tiene tiempo, ¿eh? Venga Ahora empieza la fiesta Venga, estuneado Que cochino se movio Venga, venga, venga No me acuerdas porque te das menos Aléjate un poquito Esto no alcanza, no, 50% Bójalo, bójalo como sufre Mátalo, Bruxma, mátalo Que sufra por jugar Mayun Buu, que sufra Ya te moco, te moco Oh no cae la tierra, se muere, se muere, se muere, se muere Nice, nice Pa' tu casa, gorda, pa' tu casa Muerta la dama Un rayito era este bóra Facilito Nivel 50 A la mierda Un nivel altísimo Jugando bien mierda Un nivel altísimo Un nivel altísimo Un nivel altísimo Gracias por ver el video.